Baby, como que pa' ti no soy importante Dime la verdad, que soy para ti Tú también piensas, como pienso en ti Dime la verdad, que soy para ti Tú también piensas, como pienso en ti Yo me pregunto, bebé, qué fue lo que pasó entre tú y yo Tantas noches pegando, tratando de cambiarme la situación Estábamos destinados a ser uno al otro, se equivocó Dios Estaba pensando que estás mejor, pero todo está bajadito Mami, siento y soy como Tony, yo si no anulno Es como Teleto, estoy yo y no Teletrono Es como Riz y el Murti, como Alucin Muli, como Taco sin copy ¿Por qué? ¿Por qué? De ti todavía hice Y te extraña mi piel Dime la verdad, que soy para ti Dime la verdad, que soy para ti Tú también piensas, como pienso en ti Dime la verdad, que soy para ti Tú también piensas, como pienso en ti Dime la verdad, dime la... Dime la verdad, dime la verdad Dora, es amor, no sé Dime la verdad, o que soy para ti Dime la verdad, que soy para ti Tú también piensas, como Nach start Pengtase Ponga Una verdad, s lena Tantas Tantas Gracias por ver el video.